Geige Agutami, ¿puedo yo revivir? No. ¿Qué significa? Déjame intentarlo. Geige Agutami, ¿puede Goyo revivir? No. ¿Puedo yo volver a revivir? Sí. ¡Qué bien! Esta es la última semana que hablaremos de Geige Agutami y Jujutsu Kaisen. También existen dos bandos, los que creen firmemente que habrá una parte 2 y los que creen que ya no es necesario y que de hecho el autor ya se ha despedido por completo. Este miércoles lo averiguaremos, lo que sí está oficial es que habrá un gran anuncio relacionado con el final de Jujutsu, páginas a color, etc. Muchos dicen que no se emocionen con los grandes anuncios que son unos wallpapers de celular y otros dicen que es prácticamente un hecho que viene Jujutsu Shippuden. Ya te he dejado mi opinión en otro video especulando abiertamente del que podría tratar esta parte, porque la primera parte es buena y ha cerrado muchos elementos de trama, pero ahora toca hablar del último capítulo. El último capítulo estaría llegando a internet como siempre el día miércoles, pero hay variaciones. Esas variaciones se presentaron desde el capítulo anterior, dado que el capítulo de Jujutsu está en la revista Shonen Jump, está en Japón, como lo reporta la gente directa desde Japón, ha subido su precio. Y es que nosotros recibimos las filtraciones debido a que la revista llega antes a las tiendas y pues cuando llega a la tienda para almacén es que le toman las fotitos y se sube a internet. De esta manera los precios por obtener las primeras fotitos y las primeras revistas se subieron por las nubes como el meme de Stonks. Así que realmente fue muy difícil conseguir esa última revista con el penúltimo capítulo, por lo que ahora que ya es el final final de 100% real de Jujutsu, se espera que tengamos una variación similar a lo ocurrido con la revista anterior. Por lo tanto te recomiendo estar pendiente desde el miércoles, pero solo para saber cómo se va moviendo la cosa y ya en la madrugada del jueves o durante el día del jueves, yo creo que ya tendríamos ese primer vistazo a lo que es el final. De todas formas, si hay anuncios importantes nos iremos enterando desde la portada, desde todo lo que se va diciendo, por lo que es muy importante que actives la campanita que estés al pendiente de todo Jujutsu Kaisen. Ahora bien, no tenemos ninguna filtración falsa, pero como ya hemos dicho, los rumores de boca a boca desde Japón apuntan a que Kenyaku sería la temática principal y que todo arrancaría con que ahora que Okotsu tiene la marca de Kenny en la cabeza, revelaría que no es del todo Juta Okotsu, sino que es el propio Kenyaku manipulando el cuerpo de Juta. De esta forma habría un gran giro que nos dejaría abierta la historia para una segunda parte o sería una suerte como de final a lo carry, así dejando un cliffhanger y ya no seguiría nada. Lo que sí es correcto es que Geige quiere empezar el último capítulo centrado en el trío protagónico Nobara, Yuji y Megumi. Ahora ya han madurado y ya han crecido mucho, lo cual me encanta. La última historia en la cual protagonizaron estos tres amigos fue la de El Arco de la Obediencia o El Origen de la Obediencia que tenía un tinte de terror. Como revela el mangaka, para este arco él quería inspirarse pues en varias cositas de terror y fue así como planteó la historia de Fushiguro, su hermana Tsumiki, a quien recién enterramos, etc. Esta misión con el trío original, según algunos filtradores, es lo que nos da el indicio de que la obra ya ha terminado porque el capítulo anterior se titulaba como el final del sueño, Pero si separamos todos los kanjis en japonés, la pronunciación junto con el inglés sería End of Jumeno, Yu por Yuji, Me por Megumi y N por Novara, End of Jumeno. De esta forma estaría representando las iniciales del trío protagónico y como Geige les estaría dando un merecido cierre. A mi gusto, pase lo que pase, me encanta la idea de acabar con los bordes más fuertes. En este caso, hay que darnos cuenta que los únicos que han muerto son Kashimo, Gojo y Sukuna, los cuales eran ridículamente fuertes. Y me parece que una historia del corte más de Shenzu Man, como un poquito más urbanizada, con la gente caminando por Tokio y no destruyéndolo, así como andando con bombas nucleares de aquí para allá, Me parecería una historia muy agradable, un tanto más madura, alejada de lo que es solo Shonen de peleas y yo creo que a Gutami ya ha madurado su manera de hacer manga. De hecho, muchas temáticas y preguntas giran en torno a Kenyaku y esta parte como más sexual de haberse convertido en Kaori, la best o milf. Muchos como que despertaron ese morbosito de que un personaje hombre se vuelva mujer, como que eso llamó la atención. Y me recordó mucho a lo que decía Hajime Isayama cuando disfrazó a Armin de Krista y lo manosearon. Y eso le gustó a mucho a los lectores y él dijo que fue como descubrir un juguete nuevo. Pues de esta forma yo creo que Kenyaku es el juguete nuevo con el cual los lectores quieren seguir jugando, quieren continuar descubriendo muchos elementos también como la famosa Era Heidán. Otro elemento importante es el regreso de Higuruma, uno de los personajes del borrador y toda la influencia que tuvo este en el final. Por lo que te recomiendo leer en borrador que está disponible en Facebook y también lo he analizado acá y te voy a dejar el video. Hay muchos elementos que hacen apuntar a que esta es una primera parte. Yo en verdad lo creo así y narrativamente yo creo que Gege es de esos pocos autores que por contrato descansaba casi cada tres capítulos. Y es que para nosotros es muy sencillo creer que ser mangaka se trata de solo hacer dibujitos. Cuando no, tienen un itinerario muy pesado y trabajan prácticamente todos los días a cualquier hora. Por lo que no es para victimizarlos pero si es un trabajo bastante cansado y parece que Gege ha llegado a su límite y ahora esto o este descanso podría significar un gran cambio importante en el rumbo de Jujutsu hacia algo más maduro. No sería el primero ni será el último de comenzar un tipo de manga y continuar haciendo otro. En este caso tengo el ejemplo de Hirohiko Araki que se pasó de la Shonen Jump a la Ultra Jump para poder subir el tono para mayores de edad, ahora ser mensual y tener más tiempo. Por lo que yo creo que Gege está en búsqueda de un permiso similar en dado caso de continuar su historia. En dado caso de cerrarla me parece aún así una historia increíble y es que yo no sé por qué pero he visto en mi canal muchos fans de One Piece comentando que como el final no les está gustando o leen en Facebook que dos se quejan ya vienen a mi canal a decir que han ganado. Que ganaron porque a la gente no le gusta el final y ahora se van a poner a leer One Piece. Pero pues bueno felicidades a todos aquellos que quieren que se termine otra historia y llevar a gente de un fandom a otro. Felicidades a los fans de One Piece y en verdad yo creo que es un gran final que hemos analizado en el canal. Por mi parte solo puedo decir que espero que no hayan cometido el error de ir corriendo a ponerse al día con un manga porque ya va a terminar como se ponen al día con su One Piece. Ya que no es así. Yo creo que una historia hay que analizarla con paciencia, con amor, con cariño y por gusto y no por ver cómo va a terminar esa cosa. ¿Cómo va a terminar esa cosa? Quiero ver cómo es un final de manga. Ah no me gustó. Ven a ver One Piece. Siento que ese es su método y que bueno la verdad es que nuevamente lo compruebo como con Shingeki. Van corriendo a ver cómo terminan otras obras y si no eres así y lo disfrutaste te invito a ver mis videos analizándolo y encontrándolo un sentido profundo a cada capítulo. Ya que en verdad desde las referencias a películas entre otras cosas hacen de Jujutsu una obra muy destacada.